Música Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo Churibet. Decía Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Algunos a veces se cumplen. Vamos a ver si en la reunión, en estos dos partidos que le queda, en las opciones que tiene, que son, alguna tiene, se cumplen. De momento, el partido contra el Talavera lo solucionó con tres goles a uno, aunque se sufrió un poquito al principio porque en el minuto 21, Pichín, una buena jugada del Talavera, nos marcaba el 0-1, pero enseguida en el 28 respondía Bravo con un gol, el empate a uno, en el minuto 61 ponía el 2-1 y en el 70, Rivero de penalti marcaba el 3-1. Tres puntos que dejan en la reunión con 54 puntos en la clasificación en noveno lugar. Faltan dos jornadas. La próxima, saben ustedes, que juegan, se juega con el Extremadura. Ahí se van a conceder ya los tres puntos cuando, sin jugar, tiene los tres puntos ya. Y ya con 57 y queda ahí el último partido de la próxima semana, que sería el sábado próximo, día 28, a las seis y media de la tarde, donde se unifica la, creo, el horario, contra el Tudelano. Eso es lo que nos queda. Ahora vamos a realizar con nuestros tertulianos el partido. El partido fue un partido bueno de la reunión, con una figura destacar, que fue Alain Uriar, que estuvo muy bien, muy bien. Tiene espacios y tiene libertad de movimientos. Se movió por el campo y estuvo activo. Una falta que se le ha metido a Bravo y le ha metido a cabeza. En fin, estuvo muy bien. Para mí uno de los mejores jugadores, junto a Quijera, que también estuvo espléndido en defensa. El grupo estuvo a partir del minuto del gol que nos metieron y después ya, sobre todo con la entrada de Rivero, cuando hicieron los cambios también, el medio ciento se dominó. En fin, que fue un partido de la opinión, salió contenta y eso es lo que hace falta. Ahora vamos a ver las imágenes del encuentro y las declaraciones de Aitor Zulaica, de Quijera y de Bravo y volvemos. Sí, alguno creo que el domingo pasado, cuando se escuchó mis declaraciones, dijo, este es muy atrevido. 9 de 9 y está hablando de Proyev con el partido que hemos hecho hoy. Alguno dijo, la primera parte del día pasado no fue tan mala y no fue de 2-0. En la segunda parte, en ese tipo de partidos, llevar el peso con la posibilidad de contraataques te pasa factura como nos pasó. Eso para empezar, pero es real, pero es real. Llegamos a última jornada vivos y con opciones. Eso habla muy bien de los jugadores de Real Unión. Muy bien la temporada que están haciendo. Sabemos todos que hay momentos malos, momentos buenos, hay que ser regular, cosas que gestionar, tácticas, no tácticas, etabar. Pero el equipo sigue, sigue, sigue trabajando, sigue trabajando. Os decía que este equipo entrena bien, ya sé que no vale, pero eso te da, te da, te da, a la larga te da. Y por mérito de los jugadores de Real Unión, este equipo llega vivo y con opciones. Eso es una buena noticia para todos los que componemos en Real Unión. Tenemos que estar agradecidos a los jugadores de Real Unión. Vamos a aprovechar estos 15 días para crear un buen ambiente dentro de 15 días aquí contra el Tudelano y que se vea un buen espectáculo con opciones reales y que consigamos lo que queremos conseguir todos, como dijimos, a falta de 8 jornadas. Creo que me preguntas porque tú no ves quizás que se está valorando. No es cuestión a responder por mi parte. Por mi parte, ¡fum! Al verde, al verde. Que nos valoren el 29 de mayo. Si es con el objetivo conseguido, mucho mejor. Pero estos jugadores tienen un merizazo terrible. ¿Habéis visto lo que han corrido hoy también? Lo que han disputado en el juego de aire, que son muy buenos. Tienen un merizazo terrible. Si se está viendo recompensado externamente, no nos preocupa. Nosotros a lo nuestro, a nuestro trabajo. A crear. Y seguro que dentro de 15 días Gal va a presentar un buen aspecto. Ese es nuestro trabajo. Crear. Crear. Crear que la afición Churibels crea. Y crear que la afición Churibels se sienta orgulloso de su psicólogo. Eso es nuestro trabajo. Y en eso hemos estado centrados. Y en eso vamos a estar siguiendo centrados. La afición Churibels existe. La afición Churibels hay que despertarlo. Nuestra responsabilidad. Que vengan y que vean. Que vengan y que vean. Lo que este equipo transmite, lo que este equipo juega. Ya sé, ya sé que algunos dicen, joder, jugáis demasiado atrás. ¿Por qué tantos pases ahí atrás? Hay que llegar para arriba. Eso ya lo sé. Eso asumo yo. Eso asumo yo. Que vengan, que animen, que disfruten. Y que ojalá entre todos consigamos un objetivo bonito y marcado hace un par de meses o un mes y medio. Que vengan. Pero es nuestra responsabilidad. La afición Churibels existe. La de crear más afición Churibels. Y la que la afición Churibels crea. Y que venga y que anime. Eso es nuestra responsabilidad. En ello estamos y en ello seguiremos. Bueno, Gorka, lo primero. Pero habéis conseguido el gol del empate después de su gol muy rápidamente. No sé si os ha venido bien que haya sido tan pronto esa reacción del equipo. Sin ninguna duda. Cuando te meten un gol, pues la mejor medicina yo creo que es meter tú el gol. Y yo creo que para el transcurso del partido sí ha sido importante. En que casi cuando todavía estaban celebrando el haber metido el empate. Y sobre todo que haya sido antes del descanso. Al final yo creo que lo psicológico de los partidos importa. Y ese gol, pues la verdad que nos ha venido muy bien. Y yo creo que ha sido uno de los puntos importantes para poder dar la vuelta al marcador. Como has dicho, al final la semana que viene no jugáis porque ya tenéis todos esos puntos ganados. Ha favorecido el resultado de la Unión Deportiva Logroñes hoy. No sé cómo ve el vestuario esa opción de playoff todavía. Pues viva. Al final con el resultado de Logroñes era algo que lo necesitábamos. Ese resultado se ha dado. Está claro que todavía tenemos que esperar algún otro campo como el del Badajoz. Pero bueno, lo importante que es lo nuestro, lo hemos hecho. Nuestro trabajo hemos hecho. Seguimos vivos por esa pelea para el playoff. Y lo que he dicho, yo creo que a principios de años todos firmábamos llegar a la última jornada con esa pequeña posibilidad. Sabiendo que es pequeña, que no dependemos por la de nosotros, que dependemos de otros. Pero con esa pequeña posibilidad, que es lo que importa. ¿Y rápida el partido? Bueno, creo que ambos equipos nos jugábamos mucho. A pesar de que ellos pensaran de nosotros que por perder el otro día nosotros no íbamos a salir a competir a lo mejor. Creo que ambos nos jugábamos mucho. Les deseo sobre todo mucha suerte en los dos partidos que les quedan. Pero bueno, creo que ha sido un partido muy competido. De detalles, de mucha pelea, de mucha lucha. Quizá ha habido un poco más de espacios, ha estado un poco más roto. Hoy he disfrutado mucho más en el partido. Y bueno, he podido ayudar al equipo con los goles, que también era importante para mí. Una pregunta también sobre la actitud tuya y de tus compañeros. Al final veníais de una derrota así como sorprendente contra el Dux. Aquí se han puesto por delante ellos y habéis reaccionado rápido. No sé cómo la valoras. Pues al final hemos tenido rachas de ganar cuatro, de perder cuatro seguidos, cinco de seis. Creo que el equipo siempre ha dado la cara, siempre ha tenido actitud. Y hoy no iba a ser un día diferente. Sabíamos lo que había en juego, sabíamos que matemáticamente podría haber posibilidades. Y bueno, la victoria era importante. Y bueno, como ya he dicho, estoy muy contento con la actuación de todos, con la pelea de todos, con la gente que ha salido. Y que al final lo importante es que todos sumemos a hacer la misma dirección. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues estamos aquí ya en el estudio. Nuevamente vamos a presentar a nuestros tertulianos para discepcionar lo que fue el partido y algunas cositas más. Paco Almendres, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Y Aitor Lanz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, una victoria bonita, buena e importante. Paco, 3 a 1 a un talavera que a mí me gustó, por lo menos. Pero bueno, se ganó. Grandísimo partido de reunión en todas sus líneas. Un centro del campo estupendo. Un planteamiento del entrenador que no deja lugar a dudas de lo que llegaba a ser el partido. Y poco más. Un gran jugador como Carlos Bravo volvió a meter dos goles. Por fin volvió a encontrar la racha. Y en definitiva, un equipo que de centro de campo para adelante, el Talavera, a mí me pareció un buen equipo. Pero sí que me pareció un poquito flojo en defensa. Bueno, ¿qué quieres que te diga más? No sé, estamos ahí en la pelea. El reunión jugó bien. Alain Ollarzun hizo para mí el mejor partido de la temporada. No tengo ninguna duda. Y en definitiva, bueno, la defensa estuvo quitando algunos defectillos durante la primera parte. Yo creo que estuvo bien. Chusta también estuvo bastante bien. Lo poco que le llevó. Y bueno, en definitiva, te digo, un buen partido de reunión. Tres puntos. Y lo que importa es, pues, llegar a ese sueño que tenemos todos. Llegar a 60, que luego explicará el amigo Aitor todo lo que puede pasar, no pasar. Qué interesa, qué no interesa, para poder entrar en playoff. Está, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy difícil. No me quiero acordar de un partido que todos recordamos de hace unos cuantos meses. Y al final nos vamos a terminar acordando de ese partido. Pero en definitiva, bueno, lo que estamos hablando. Victoria importante en la que se jugó ayer. Y se ganó un partido interesantísimo este sábado. Que se vio ahí en Gal por tres goles a uno. Que te da opciones a ese sueño. Que, bueno, en teoría, se puede soñar el Aitor. Sí, la verdad que el partido, bueno, fue un buen partido. Especialmente el partido cambia cuando sale Quique Rivero al campo. Pero sí que es verdad que, bueno, que el partido al final se sacó adelante. Que estamos en un momento de la temporada que ya hemos dicho otras veces. Que más que el juego, lo que importa son los resultados, ¿no? Estos tres puntos ahora nos dejan con opciones. Salvo una pequeña combinación que nos podría dejar sin. Pero nos deja con opciones para la última jornada. Para poder entrar en ese playoff de ascenso. Y, bueno, efectivamente, un poco lo que dice Paco. No creo que el partido de Alain y Bravo, creo que probablemente del mejor o de lo mejor del año. Y creo que, claramente, además, la entrada de Quique es lo que mejora el equipo en esa última media hora. Que hace que, bueno, que efectivamente, pues el Unión domine. Y acaba dando la vuelta al partido. Y estar donde estamos ahora, ¿no? A un partido con opciones de entrar en playoff. Que lo hubiéramos firmado en cualquier momento de la temporada, sin ninguna duda. Y ahora, en el hilo de esto, yo quería decir un par de cositas que voy a hacer con respetuoso y sin acritud. Y que, como se gana, pues es fácil ahora decir todo ha salido bien, todo eso. Nosotros, pues, aquí estamos para decir con respeto. Siempre he dicho con respeto. Cuando se juega bien, lo decimos. Cuando se juega mal, pues se juega mal. No pasa nada. Y a veces se han jugado partidos malos. Eso no quiere decir nosotros que vayamos en contra de uno o en contra de otro o en contra de uno. No, no. Decimos lo que se ve. Porque es que si no, yo aquí no estaría tampoco. Estaría mintiendo. Estaría mintiendo. Yo tengo que decir lo que he visto en el campo. Yo he visto los partidos. Y cuando el partido se juega mal, pues lo decimos. Porque he oído declaraciones. Pues a mí, particularmente, digo aquí muchos años ya en la televisión. Y me hacen daño. Me hacen daño porque yo jamás, jamás. Yo soy un defensor como del entrenador a ultranza de él. A ultranza. Pero tenemos detrás una masa de aficionados que dicen, José Luis, el partido ha sido horroroso y tal y cual. Yo no puedo venir aquí y decir, se ha jugado bien, porque eso sería lo más fácil y lo más práctico. No. Cuando se juega mal, se juega mal. Ayer hemos dicho que se ha jugado muy bien. Y destacamos el juego que ha hecho en la reunión en su justa medida. Y sí, pero mucho es así. O sea, yo no tengo ningún interés en otra cosa que no sea eso. Y no sé. No voy a excusarme, ¿no? Porque yo estoy aquí para decir las cosas. Y no voy a excusarme. En fin, no sé si me entenderán el que tenga que entenderme. Se empezó mal con el gol de Pichín. Que es un buen jugador. Que yo tengo buenos recuerdos de jugador. Pero enseguida el equipo se rehizó y dimos la vuelta. Sobre todo con el tema de la ley. Sí. Esa falta que estudies el... Tú habrás entendido perfectamente mi sorna al hablar de que ha sido un buen partido de reunión, me parece. No voy a entrar en detalles. No voy a entrar en detalles porque, vuelvo a repetir, si alguien ha defendido al señor Zulaica, digo señor, porque yo siempre con respeto, ha sido Paco Alméndrez. O sea, lo ha defendido a capa y espada. O sea, pero yo tengo que reconocer que el otro día, el domingo, el perdón, el sábado en Gal, hubo dos partidos. Del minuto 1 al 60 y del 60 al 90. Del 1 al 60, como últimamente todos los partidos, sin centro del campo. Y a partir del minuto 60, como ha dicho Aitor, entró Quique Rivero y el partido cambió. Pero yo no voy a mencionar solamente más que al que entró, que es Quique Rivero. Por lo tanto, pues no hay más. Así de claro. Yo no hablo mal de nadie. Yo doy mi opinión de lo que pienso. Y yo sí que veo. Yo, gracias a Dios, de momento veo muy bien. Y no es que entienda mucho, pero algo entiendo de fútbol. Entonces doy mis opiniones sobre lo que veo. Y puedo recordar a quien quiera demostrárselo, que yo he visto todos los partidos del Real Unión esta temporada. Todos. No he dejado de ver ninguno. Por lo tanto, pues creo que estoy, pues no sé, estoy autorizado para decir lo que yo pienso. Que no quiere decir que sea lo que piensa el señor entrenador del Real Unión. Muy bien. Bueno, ahora, Héctor, esta semana descansamos. Vamos con el Extremadura. Y es un partido que no tenemos ya ganado. Que nos dan tres puntos. Nos pondremos con 57 y después nos quedará el Tudelano. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? El equipo que tiene que hacer entrenos ahora... Ganar, es lo que tiene que hacer. Limpiarse la mente ahora. Ahora hay que cambiar el chip ya, porque ahora viene otro tema. Son dos partidos, uno ganado y otro que nos queda. O esperar ya lo que hagan esta jornada, la 37, lo que hagan los otros equipos también, que es muy importante. Porque te voy a decir una cosa, mira. Quinto puesto está el Badajoz con 56. Sexto puesto, la Unión Deportiva de los Gruñones con 56. El Rayo Majadón del séptimo con 56. El Unionistas en octavo con 55 puntos. Noveno, el Real Unión con 54. Y el décimo, el Calahorra con 52. Hasta aquí es donde se pueden mover los guarismos, ¿no? Eso ahí, ¿cómo tienes tú en tu agenda? Bueno, yo quiero decir una cosa primero respecto a lo que estáis comentando de Aitor. Creo que ponemos demasiado el ojo sobre Aitor. Y para mí, creo que habría que ir a otras cosas que ya hemos comentado otras veces. Que es que hemos visto muchas veces que los jugadores menos utilizados son las incorporaciones. Habría que ver las incorporaciones, cómo vienen, por qué vienen, quién las trae, quién las decide. Y si vienen de la mano del entrenador. Porque yo, francamente, creo que teniendo eso como base, como premisa, creo que el entrenador saca un rédito terrible al equipo que tiene. En bajo mi punto de vista. Primero, porque el equipo está salvado 15 jornadas antes. Y segundo, porque estamos hablando de que el equipo con el décimo presupuesto de la categoría llega a la última jornada con opciones de entrar en playoff. Aitor, teniendo que jugar contra el penúltimo equipo de la Liga. Por lo tanto, yo creo que Aitor, al margen de si jugamos mejor o peor, creo que el rendimiento en cuanto a puntos, creo que es indudable, francamente. Y yo miraría hacia otro sitio, francamente. Es mi opinión. Bueno, no vamos a decir nada más. Ya lo has dicho hoy en mi pleno. Vamos. Respecto a lo que tú dices, efectivamente hay muchos enfrentamientos directos. La premisa más importante para llegar con opciones a la última jornada es que Badajoz y Rayo Majadahonda no ganen. Porque en caso de ganar, al enfrentarse entre ellos en la última jornada, no habría opción. Si ganan los dos. Es la única combinación que nos dejaría sin opciones para la última jornada. Como a su vez hay que entender que el Badajoz tiene los partidos directos. Juega Logroñés-Badajoz y Badajoz-Rayo Majadahonda, pues parece que va a ser un poco el juez de lo que vaya a ocurrir. Y luego, simplemente porque es muy difícil las combinaciones, podemos hacer especulaciones, pero simplemente hay que tener claro que dentro de esas combinaciones el Badajoz y el Logroñés pueden sumar máximo tres puntos y el Rayo Majadahonda y el Unionistas cuatro. En cualquier triple empate no entraríamos y en el doble empate solo podríamos competir con el Rayo Majadahonda, que tenemos el golaveraje empatado con ellos y en el general ahora mismo tenemos más dos. Más otros dos que nos dan porque nos dan un 2-0 ganado con el Extremadura, por lo tanto sería más cuatro y el Rayo tiene más uno. Por lo tanto es el único con el único con el que podríamos empatar a puntos y poder pasarle. Cualquier triple empate nos deja fuera, cuádruple empate no puede haber y por lo tanto necesitamos que Unionistas en uno de los dos partidos pinche. Y lo que digo, Badajoz y Logroñés máximo tres puntos y Rayo Majadahonda cuatro. ¿Ves alguna...? Pues ahora hay que esperar que termine esta jornada, ¿no? La jornada 37. Hay que esperar porque al final vamos a ver un poco, sobre todo ese Logroñés-Badajoz, que creo que es muy importante, y el Rayo Zamora, que al final si el Rayo gana al Zamora, perdona, creo que nos deja con muchas opciones de no entrar. Creo que ese partido es clave. Y luego ese Logroñés-Badajoz, que creo que todo lo que sea que gane el Badajoz es lo que nos deja con el 1-x, por así decirlo. Tenemos ya los equipos prácticamente que se van a enfrentar. ¿Tú harías algún descarte de estos que no van a llegar? ¿Qué quiero decir de estos cinco equipos que están ahí? No sé, es que cualquiera, como dice Víctor, es que cualquiera te puede sumar los seis puntos de los que están ahí. Cualquiera te puede sumar tres. Es que está muy complicado. Sí es verdad, bajo mi punto de vista, que probablemente nosotros somos los que más complicado lo tenemos. Porque dependemos prácticamente, no sé si de todos, pero de casi todos. Como bien ha dicho él, con el único que de momento tenemos el particular igualado es con el Rayo. Y el general, de momento, de momento, favorable. Pero, como él ha dicho, tenemos uno a favor más dos de Extremadura son tres. Bueno, ojalá el empate sea con el Rayo. Ojalá el empate sea con el Rayo. Pero claro, si el Rayo gana al Zamora, se nos complica un poquito la cosa en el último partido. Yo creo que va a haber sorpresas. Ojalá que la sorpresa sea que entramos nosotros. Mira, ya de momento te digo, la del unionista es Calahorra. La tengo metida aquí. Que el unionista no va a llegar. Es un equipo del que yo descarto. Bueno, el unionista también, José Luis, tiene luego un último partido complicadito. Sí, tiene... Visita la Coruña. Va a Riazor. Ya, que Riazor tiene todos los deberes hechos, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, bueno. Por eso te digo que yo lo descarto. Tiene los deberes hechos, pero yo el Depor en su casa, con todo el presupuesto que está manejando, no creo que se permita el lujo de dejarle a un unionista ganar el partido. Antes decías tú, Aitor, ya que estamos, podemos hablar de todo, como decíamos, que no se quiere cargar las tintas sobre Aitor, por supuesto. Las tintas no hay que cargarlas sobre Aitor, pero Aitor es el que dirige el equipo de Real Unión. ¿Correcto? Y como tiene esos miembros, es verdad que se empezó muy bien, sobre todo fuera de casa se ganaba, tenía un equipo tipo, tipo 11, y después por H o por B, pues el equipo no carguló, por lo que fuese. Pero, lo que te diría yo, no sé, aquí no hemos intentado nunca cargar las tintas sobre Aitor Zuleka. Lo que hemos querido decir, porque claro, yo si me voy a casa y digo, aunque se juegue mal, digo, no, se ha sido un partido muy bueno, yo me voy a la calle, te voy a decir, ¿tú estás ahí? ¿De qué estás ahí? Hay que decir lo que se ha visto, que aquí es lo que hemos dicho, lo que se ha visto. Con un poco más de énfasis, quizás, con énfasis. Bueno, pues por lo mejor con énfasis, pero eso no tiene por qué enfadarse la gente, digo yo. No, sí, a ver, sí, yo soy la mente de acuerdo. Porque yo he visto tertulias de fútbol que pegan por todos los lados. Aquí siempre hemos sido muy cautos, porque tampoco es difícil manejar la cámara aquí y decir, no, 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 hay que ser, hay que ser, no sé, como yo me considero una persona, no sé, responsable, cauto con lo que digo y con mucho respeto, sobre todo a las personas, no lo sé, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo y además es verdad que siempre hablamos con respeto y cada uno da su opinión y creo que tiene que ser así y es libre porque no salimos aquí, creo, faltando el respeto a nadie o no es nuestra intención, es lo todo, claro. Claro, pero yo a veces creo, igual me equivoco, pero que hay que ir quizá un poco más allí y por ejemplo, si tenemos un lateral izquierdo que no tiene relevo, creo que no es culpa de Hitor. Si tenemos dos centrales, que uno que tiene que jugar es X con todo el aprecio que le tengo, pero no es central y el otro es un chico de 19 años que ha sido una sorpresa, pero que era absolutamente desconocido, pues igual tampoco es culpa de Hitor. Si el único medio centro creativo sí que es River y no tiene relevo y tiene que estar jugando hasta con una costilla fisurada, pues igual tampoco es culpa de Hitor. Quiero decir, al final, si vamos mirando línea por línea, pues creo que hay cosas que probablemente él al final está utilizando los recursos que tiene y a veces entiendo que si pone dos pivotes defensivos como el otro día, que a mí tampoco me gusta, como veo vida y como a Nats, bueno, pues él quizá busca que al final con ellos dos busca presionar más alto porque tiene más recorrido, porque pretende ahogar la salida de balón, si robas más arriba no necesitas tanta creación, entiendo que tiene una explicación. Y insisto, si Kike en este caso, que es el que cambia el partido una vez más, no tiene relevo es porque alguien no ha traído ese relevo, no es responsabilidad de Hitor. Él hace lo que puede con los mimbres que tiene y repito, si al final vamos a la lista de minutos jugados y los ocho o diez jugadores que menos minutos han jugado son las incorporaciones, es evidente que Hitor, no voy a decir que no ha dado el visto bueno, pero estoy seguro que no son las primeras espadas que Hitor tenía en su mente. Tienes toda la razón, que aquí nadie hace responsabilidad a Hitor, alguien será más responsable, seguramente, pero aquí es que es verdad que tenemos una plantilla, estábamos contentos con lo que veíamos en el campo y todo eso, pero hubo un partido que es el partido de a mí que me hace la inflexión, que es el Extremadura, y el Extremadura ese partido, ojalá no nos lo acordemos, pero ese partido fue el que para mí es un antes y un después, a ver ese partido, no sé cómo lo veréis todo, Paco. Sí, sí, ya lo hemos comentado antes, que sería triste que nos acordásemos del partido del Extremadura-Pingal, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con lo que respecta a lo que estaba diciendo Hitor, que el entrenador no cuenta con los fichajes, bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque con Barbu ha contado, Bivancos no, indudablemente, con Bravo mientras ha estado contado, no he entendido nunca lo de Pradera, pero ahí no tiene la culpa el que ha traído a Pradera, ahí tiene la culpa el entrenador que tiene a Pradera y no lo utiliza. Bueno, si no lo utiliza por alguna causa, ¿no? No lo sé, no lo sé, es que todo esto será cuestión de analizarlo más tarde, bueno, pero al margen de todo eso, que hay una persona que probablemente, con lo que decía Hitor, es probablemente más responsable que Hitor, por supuestísimo que sí, aquí no vamos a nombrar, o yo por lo menos no voy a nombrar, pero ya le hemos nombrado otras veces, y a esa persona en concreto, pues sí que le hemos dado alguna vez, sí que le hemos dado de verdad traya, porque se la merecía, pero es que Hitor en realidad, simplemente lo que hemos dicho de Hitor es que no nos gustaban sus planteamientos últimamente y la manera de jugar del equipo, o sea, yo no sé si es cuestión de hacer una encuesta e ir a los 1500 personas, 1200 personas en gas, no sé, por poner un número, ir, sí, bueno, o 1000 o lo que sea, ir y papeleta en papeleta decir, ¿te gusta cómo juega el reunión? ¿te gusta cómo juega el reunión? A ver lo que nos dice, igual somos tú y yo y Hitor los que estamos equivocados, pero simplemente es una opinión, una opinión, que indudablemente estamos a falta de dos partidos y estamos a punto, o con un poco de suerte, o mucha suerte, entrar en playoff, claro, si al principio de temporada nos conformábamos con salvar la categoría, ¿cómo no vamos a estar contentos? Lo único, yo en esa papeleta añadiría, ¿estás contento con el juego? ¿estás contento con los resultados? Y entonces igual nos cambia un poco, es que luego queremos ser todos el Barcelona y el Barcelona hay uno. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero ¿estás contento o no? Pero todavía vamos a matizarle más la pregunta, ¿estás contento con el juego que practica el Real Unión en el Estadio Ungal? Ya, pero... Ya, lo podemos matizar la pregunta un poquito más. Sí, pero yo lo que voy es que luego muchas veces, que estoy estando de acuerdo, pero también a veces hay que, que muchas veces lo decimos, hay que salir un poco para atrás, insisto, el Real Unión está en la última jornada, con opciones de entrada en playoff, y parece que estamos hablando de que estamos el 16 jugándonos las habichuelas con el Calavera. A ver, Xavi, Xavi, esa es mi cámara, ¿verdad? Esa es mi cámara. A Héctor Zulaica, que Paco Almendres no tiene nada contra a Héctor Zulaica, que es un defensor a ultranza de Héctor Zulaica, lo único que llevamos unos partidos que a Paco Almendres no le gusta cómo juega el Real Unión, no le gusta que el Real Unión juegue con dos pivotes defensivos, sin más. Siempre he dicho que eras mi entrenador, pero últimamente llevo unos partidos que no me gusta el tema, y nada más. Y luego una cosa que no hay que olvidar es que el sexto juega Copa del Rey, que también es importante ganar por lo que pueda pasar, porque al final la Copa es un premio deportivo y económicamente muy importante, porque te puede tocar un caramelo y que te deje una taquilla importante, que hace mucho además que no pasa un grande por Gal. No sabemos cómo estará Sergio Llamas, si estaba leí o no, tal vez un hombre que es importante ya, pero bueno... Yo, José Luis, por las noticias que tengo, yo creo que tiene todavía el tobillo, yo creo que no le vamos a ver esta temporada ya. Me da la impresión, ¿eh? O cambia mucho el panorama de aquí, claro, son dos semanas prácticamente las que tenemos, pero me da que yo las últimas noticias que tengo es que el pie lo tiene bastante tocadito, ¿eh? A ver si este, bueno, el día de... Tobillo, perdón, Tobillo, creo que es el tobillo. No sabemos lo que nos va a deparar que las dos jornadas, no sabemos. El próximo lunes estaremos aquí hablando, pues ojalá que estemos hablando aquí de cosas buenas y que la reunión está metida ahí para, bueno, con la visita del Tudirano, pues poder enfrentarnos y jugarlos, pero yo ojalá, ojalá, está difícil, pero con los sueños a veces se cumplen. Bueno, no sé, decíais que... Es que por seguir un poquito ya el tema, nos hemos metido con el tema de... Yo te quería hacer una pregunta, si puedo, cortita. ¿Aquí, David? Sí. ¿Se puede hablar del División de Honor, de regional, o no se puede hablar? Sí, pues ya que estamos aquí, no sé el tiempo que tendré, pues... Porque, claro, ahí sí que hay un máximo responsabilidad, y no es Carlos Sánchez, que ha terminado, ni el entrenador antiguo que estaba, el anterior. Hay un responsable que sí es el que ha preparado el equipo. Entonces, ahí sí que podíamos ir a tajo a por ese responsable del equipo. Que, por cierto, el equipo ganó este fin de semana, ganó al Mutricu, pero... Sí, sí, claro, 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 pero el equipo ha descendido. Entonces, que el Real Unión de la División de Honor de regional baje a la preferente... Ojo, ojalá el año que viene subamos. Pero cuidado, que eso es un agujero, y te lo digo por experiencia, pero por experiencia total. Claro, ahí tienes que hacer las cosas muy bien hechas, no te vale que un equipo de 18 chavales de 18 o 19 años, porque no te vale, y si no, mira la plantilla del Touring, que ha subido este año, y entonces hablaremos. Cuidadito, y ahí sí hay un responsable. Ahí, ese descenso sí que es responsabilidad de una persona en concreto, no de Carlos Sánchez. Que es un gran entrenador. Se ha dirigido cinco partidos, perdón, nada más. ¿Por eso? Nada más, o sea, y bueno, no lo ha hecho tampoco tan mal, ¿eh? No ha tenido tiempo para demostrar lo buen entrenador que es. Vamos a dejar yo un poquito el equipo grande. Vamos a centrarnos en el fútbol base. Y sí que decir, antes que se me olvide, que para el... Bueno, el próximo partido es el club de la hora. Ahí sí, como decía Hector, que hay que pedir a la afición, seguro. Seguro que la afición, si no tenemos que jugar algo, la afición no va a fallar y va a estar ahí. Eso seguro, y es lo que queremos. Pero no hay mal, y que el equipo suba, por supuesto. En el fútbol base, división de honor. Real Unión 2, Motricu 0. En el juvenil de honor, Coscas 2, Real Unión 3. Aquí yo creo que la categoría está conseguida, la preferente de juvenil. Va a ver, esa categoría está conseguida, aunque todavía no se ha oficializado. El primer a juvenil, 21 a 2, Real Unión 1. El cadete de honor, Real Unión 5, Amaikabat 2. Infantil honor, Real Unión 3, Basconia 1. Primera cadete, Real Unión 5, Mundarro 1. Infantil chiqui, Real Unión 2, Arrupe 2. Podríamos decir que el fútbol base, pues bueno, el cadete de honor le faltó muy poquito para coger la Liga Vasca. Perdió con el Añorga, subió el Añorga. Capo difícil, se perdió ahí tercero, subió el partido. Pero bueno, en términos generales, han trabajado bien los chavales, han trabajado bien. Los cuerpos técnicos han trabajado bien. Manu Recarte, Caperete, todos estos de hoyo, han trabajado todos muy bien. Luis Sánchez, hay que felicitarles. Y aunque no se han conseguido las metas, pero bueno, yo creo que seguramente que la temporada que viene haremos cosas mejores. Me voy a ir a los trofeos, ya para finalizar. En el trofeo Virasua Deportes al máximo goleador, Llamas tiene 7 goles, Bravo 7 goles, Pradera 5 goles y Nacho Sánchez 5 goles. El trofeo a la regularidad del Real Unión, patrocinado por la Asociación de Veteranos en colaboración con Chingudi Radio, ha sido votado Alain Ollardum 3 puntos, Beovide 2 y Chusta 1. Chusta en cabeza a la general con 28 puntos, Beovide con 23, Quijera 19 y Areno Yartum con 17. Bueno, este ha sido este lunes de tipo churibé, le ha estado un poquito, pero bueno, se han dicho las cosas claras y concisas y quien la quiera entender, que las entienda. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo lunes, con buenas noticias a ver si es posible. Y nada, aú para la reunión y aú para todos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!